Entonces el tigre en viento se comió a los niños. ¡Memo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te vas a quedar ahí atrapado y voy a tener que ir por ti antes de que otro pez lo haga? ¡Vuelve aquí! ¡Dije vuelve aquí ya! ¡Alto! Un movimiento más, muchacho. No, no te atrevas. Si pones un alete en el bote, ¿estás oyendo? ¡No, toques el bote! ¡Nemo! ¿Tocó el bato? Mueve tus aletitas de regreso, Nemo. ¡Ah, sí! Estás en problemas, joven. ¿Me oyes? Muchos, muchos... ¡Muchos! ¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Nemo! ¡Abaja de mí, niños! ¡Ah, no, no! ¡Va! ¡Va a mí! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo, no! ¡Nemo! 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 ¡No! ¡No! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Oh, Mac! ¡No! ¡Stop! ¡Mac! ¡Papí! ¡Mac! 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 ¡Mac, es para mí! ¡Suscríbete! ¡Mac! 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 ¡Espera! ¡Mac! 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 ¿Tú no eres Mac? ¿Mac? ¡Yo no soy Mac! ¡Soy Peterbilt, ignorante! ¡Enciende las luchas, salvaje! ¡Mac! ¡La Interestatal! ¡No! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No, no! ¡No puede irse! ¡No, no! ¡Debo! 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 ¡No! ¡Debo! ¡Debo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Él podría ayudarme! ¡Ah! ¡Está disparando! ¡¿Por qué dispara?! ¡Ugh! ¡Hace años que no conduzco así! ¡Ugh! ¡Creo que me voy a quedar sin empaques! ¡Cepeche! 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 ¡Por todas las serpientes! ¡Seguro es taxista! ¡No! 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 Gracias.